Los discípulos fueron marcados por una experiencia que seguro usted o yo hubiéramos sido también marcados. Sin embargo, vale la pena recordar la experiencia de la gran tormenta. Porque cada día debemos darle valor. Debemos de considerar quién es el dueño del cielo y de la tierra. Que en esta mañana podamos recordar esa escena, esa historia de los discípulos en la barca. Donde dentro de la barca, Jesús durmiendo aparentemente, estaba durmiendo. Aparentemente dormía y los discípulos le gritaron. Los discípulos se molestaron. ¿Pero qué tú haces durmiendo? Tú no ves que esta tormenta invade esta barca y nos vamos a hundir todos. Nos vamos a morir. ¿Qué tú haces durmiendo? Y la pregunta en esta mañana es, Señor, ¿qué tú haces durmiendo en mi situación? ¿Qué tú haces durmiendo en esta pandemia a nivel mundial? ¿Qué tú haces durmiendo a través de esta situación matrimonial que estoy viviendo? ¿Qué tú haces durmiendo mientras tú sabes que mis hijos se están perdiendo? ¿Qué tú haces durmiendo en la barca? Y yo quiero recordarte la contestación de Jesús en la barca. Solamente le dijo a la tormenta, detente. Con una palabra de Dios es suficiente. Con una palabra de Él es suficiente. La pregunta que debes de hacerte en esta mañana, ¿por qué todavía no veo mi milagro? ¿O por qué todavía se tarda el Señor? Él no ha tardado. Él solamente necesita dar la palabra. La pregunta que vas a hacerte en esta mañana, ¿qué me falta a mí por responderle a Dios? ¿Qué tengo yo en mi interior que es mucho más importante para Dios que lo que pueda estar viviendo mi familia, mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo? ¿Qué tengo yo en mi interior que yo deba de responderle a Dios para que Él con solamente una palabra le diga a la tormenta, detente? La importancia de cada proceso y de cada milagro es uno solo, tu alma, tu interior, porque es con ella que tú vas a ver a Jesús y es con esa con la que te vas a ir de esta tierra. No es con la casa que tienes, no es con la casa que tienes, no es con los carros que tienes, no es con el dinero que tienes en el banco, es con tu alma que vas a ir al cielo. Y en esta mañana, meditando en su palabra, tengo que compartirte que Él con su boca detiene los vientos. Con solo una palabra lo detiene todo, detiene esta pandemia con solo una palabra, pero, pero, esa es la gran pregunta que tienes que hacerte en esta mañana. Pero, ¿qué hay en mi alma? ¿Qué hay en mi alma que todavía los vientos no se han detenido? Porque la importancia para Dios es cómo está mi alma. Porque la salvación es individual y es más importante para Dios cómo está nuestra alma, no cómo está el banco, cómo está el trabajo, qué pasó con el matrimonio, con los hijos, porque es que solamente con una palabra Él lo resuelve todo y le dice a la tormenta, detente. En esta mañana, hazte la pregunta y dile, Señor, ¿qué hay en mi interior que a ti no te gusta? ¿Qué hay dentro de mí que no tengo mi alma en el carril correcto? ¿Qué hay dentro de mis pensamientos que no estoy en el carril correcto? Porque con solo una palabra tú vas a detener los vientos y las tormentas de mi vida. Ahora, lo que a ti te importa es mi alma, Señor. Tú que la conoces toda, muéstrame. ¿Qué factor en específico a ti no te agrada? ¿Qué factor en específico me separa de que ya esta tormenta se detenga? Porque yo vuelvo a enfatizar que con solamente una palabra, Él detiene toda tormenta. Ahí donde estás, vamos a orar y vamos a declarar, Señor, abrimos nuestro corazón y todo nuestro ser, pensamientos y nuestra alma a la verdad. La verdad grita y la verdad dice que tú lo sabes todo, que no hay nada oculto para ti, que podemos engañar a todo el ser humano que exista, pero a ti no. A ti no te engañamos, Señor. No voy a preguntarme sobre mi trabajo, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre el vecino, sobre la iglesia. Yo me quiero preguntar en esta mañana, ¿dónde estoy yo? ¿Cómo está mi alma delante de ti? Eso es lo que me quiero preguntar en esta mañana, Señor. ¿Cómo está mi corazón? ¿Está blanco o está negrito o está marroncito? ¿Algo, algo Dios quiere sacar de ti y de mí? Vamos a orar. Señor, en esta mañana bendecimos a todos nuestros seguidores de Facebook, que realmente no son seguidores de Ruth Calderón. Porque ya todo esto se hubiera detenido, Señor. Son seguidores de tu palabra. Son seguidores de Jesús. Tienen hambre y sed de ti, Señor. Quieren la información correcta. Quieren que la verdad, la verdad siga llegando a cada hogar. Y por esa verdad en esta mañana yo te pido, Señor, que tú nos reveles y nos muestres en nuestros pensamientos y en nuestros corazones, en nuestra alma, que detiene, que verdaderamente hará que se detenga toda tormenta, Señor. Y que podamos encontrar paz en medio de la tormenta. Que podamos tener paz en medio de toda tormenta. Esta es la doctora Ruth Marie Calderón, una mujer ordinaria, usada por un Dios extraordinario. Bendiciones. 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 Bendiciones.